Tuvimos la oportunidad de estar en Sololá, en Totonicapán, en Quetzaltenango en la noche. Nos estuvo acompañando en la noche Harold Caballeros, estuvo en Totonicapán. Pues el candidato de alcalde, de líder, tomó la decisión con todo y su organización de venirse con nosotros y participó. Ahí llevó directamente como mil personas y bueno, se agregó de una vez a luchar para con nosotros en la segunda vuelta. Yo creo que el partido sigue creciendo con mucha fuerza y esperemos que en estos ocho días, pues los que todavía no han tomado una decisión, tomen su decisión y ojalá eso sea a favor del cambio que representa el partido patriota. Creo que el partido patriota ha crecido muchísimo ahora en esta segunda vuelta. Los números a nosotros nos lo demuestran, es un 20% el que se ha incrementado. Así que nosotros esperaríamos que de ese millón 600 mil votos, pues logremos subir muchos votos más. La última reunión la vamos a tener el viernes 4 a las 10 de la mañana en Misco, en la cabecera de Misco.